Soy Julieta Viquela Paz, del colegio normal 5095. Estuvo muy bueno, muy interesante, los juegos, todo muy bien, me encantó. Yo me llamo Facundo Choque, también soy del colegio Benjamín Sorrilla. Sí, me gustó por parte también, lo que más me interesó es de los dinosaurios y de la bicicleta también. Me gustó esas balsas que estaban ahí, que te ponían los lentes y te subía a una balsa y imaginabas que vas por el río y mirabas para atrás y había seis chicos y era el río Juramento. Pude ver los niños roblos que están allá, que están re buenos, cierran y abren los ojos, abren la boca, mueven la cabeza. Los esqueletos humanos verdaderos también estaban. Bueno, la banda se llama Cielo Interior, estuvimos recitándolo hace un ratito, tocando un poco de rock, pop, acá para la gente. Y bueno, la intención nuestra es divertirnos, dar un mensaje diferente a lo que todos los otros músicos por ahí dan. Y bueno, divertirse, pasarla bien. Y creo que nos fue bien dentro de todo. Miguel Barrio Nuevo, somos de la escuela 48-43, de acá de Salta Capital, del barrio Democracia. Una hermosa escuelita, bueno, acá estamos con los niños y venimos a visitar la exposición de Tecnópolis. Una hermosa experiencia para los niños de tercer grado, que estamos visitando esta exposición tecnológica. Escuela, ¿de la escuela? ¿La escuela secundaria? Sí, sí. Con los niños de Cielo de Rosario de la Frontera. Muy lindo. Muy lindo, sí. Interesante, ¿no? La visita. Ficaba buenísimo. Es una realidad en 3D y... Sí, en 3D y... ¡Están muy rosadas! Muy bonitas. Aburrida. ¿Usted no te gustó? Si no hay nada de interesante. ¿Usted no cumplió con este concepto? Yo no tiraba más. ¿A mí eso me gustó? Algo más. A mí me gustó porque tuvo una experiencia ancestral de los dinosaurios, cosa que me pareció algo muy elegante. No sé, estaba muy lindo. Muy lindo, me pareció lindo y la verdad que está bueno Tecnópolis. 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 Tecnópolis.